Con mucho amor para esa linda gente chicheña Esto es carnaval Ya tienes casa de Teja, ya tienes casa de Teja Ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir Solterito es carnaval Ya tienes casa de Teja, ya tienes casa de Teja Ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir Solterito es carnaval Ya tienes otro cariño, ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir, a quien hacerle sufrir Solterito es carnaval Ya tienes otro cariño, ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir, a quien hacerle sufrir Solterito es carnaval No creas que por tu amor, no creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar Solterito es carnaval No creas que por tu amor, no creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar Solterito es carnaval En las boticas ya venden, en las boticas ya venden Remedios para olvidar, remedios para olvidar Solterito es carnaval Así se goza el carnaval en Chunchi Con los hermanos silencios Eso Bonito es tocar guitarra, bonito es tocar guitarra Sabiendo torcer clavija, sabiendo torcer clavija Solterito es carnaval Así mismo haré torcer, así mismo haré torcer A todas que tienen hijas A todas que tienen hijas, solterito es carnaval Así mismo haré torcer, así mismo haré torcer Así mismo haré torcer, a todas que tienen hijas, a todas que tienen hijas Solterito es carnaval Solterito es carnaval Eso, para esas lindas traicioneras Sufre, chola, sufre